Muy buenas noches y bienvenidos al maravilloso mundo de la música en directo. En el programa de hoy varias caras conocidas que vienen dispuestas a hacerse con el cariño del público. ¿Qué será? Recuerden el único con voz y voto para elegir a los ganadores en las categorías de Mejor Artista y Mejor Canción. Antes de empezar, vamos a recordar lo que dio de sí el programa anterior. Si veo un color, empiezo por nuestra creación. En todos mis paraísos hay serpientes. Alguien nos mira desde lejos buscando el error. El mundo gira y te pregunta tú qué sientes. Todo esto es fruto de una evolución. ¡Vámonos! Les comentaba al principio que hoy tenemos varias caras conocidas del concurso. La primera nada más y nada menos que la del segundo finalista de la primera edición, Marcos Gallo. Sus canciones acumulan 120.000 reproducciones en Spotify y su música se ha escuchado en 45 países. Ahí es nada. Noelia Ordoñez, muy buenas noches. Un cantautor con mucho recorrido. Muy buenas noches, Marcos Gallo, segundo finalista de la primera edición de Live La Ocho. Y hoy no viene solo, Marcos. Hoy tengo la gran suerte de venir con toda la banda, que son unos musicazos. Y nada, así que me siento mejor acompañado, claro que sí. Muchos temas compuestos ya y tres discos. Ahora Borealis y Equilibre, un estilo íntimo y personal, ¿no? Sí, cada disco yo creo que tiene su esencia y su manera de ser. Empezamos siendo muy acústicos y venía todo un poco de la canción de autor. Y bueno, poco a poco yo creo que hemos ido explorando diferentes estilos y diferentes maneras de hacer música. Y a nivel de letra también. Y bueno, explorando, que siempre me gusta, ¿no? Explorar dentro de la música para ir reconociendo nuevos estilos y nuevas formas de hacer música. Con este parón que está sufriendo la cultura, sin conciertos, sin festivales, no sé qué supone hoy para Marcos Gallo poder subirse de nuevo en escenario. Pues una oportunidad preciosa. Ya lo estábamos comentando justo que ha sido, aunque ha sido ahí rapidito, ha sido una experiencia preciosa poder tocar todos juntos otra vez y juntarnos por una excusa como esta, ¿no? Y poder hacer música todos juntos ha sido muy, muy bonito. Porque se echan falta, porque en acústico sí que se pueden hacer cosas, pero con banda está muy complicado. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, estos detalles, pues es magnífico. ¿Qué piensa Marcos cuando se sube a un escenario? ¡Buf! Muy difícil. Depende, a veces nervios, ¿no? Dependiendo del día. Pero mucha ilusión siempre, o sea, para mí, cuando me subo al escenario, para mí es el lugar donde más vivo me siento y más despierto y disfruto muchísimo. Me siento como súper libre. Entonces siempre todas las oportunidades que tengo de subir a un escenario son magníficas porque para mí hacer música me da la vida, así que es como nacer de nuevo cada vez que me subo a un escenario. Pues ahora vamos a disfrutar nosotros con esa música de Marcos Gallo. Recién llegados de Madrid para tocar en el escenario de la Ocho Burgos, Marcos Gallo y su banda interpretan Madrid y Océano, tema elegido para luchar por el premio a Mejor Canción. Madrid, hoy se ve preciosa, con esa bruma otoña deliciosa, se viste así para los melancólicos. Madrid, hoy te ves preciosa, el frío te sienta bien y tú lo notas, no vine aquí con argumentos sólidos. ¿Quién soy yo para ver los secretos que esconde tu piel? Si pienso ya en el próximo destino, acabo de llegar a tus pies. Ya iba siendo hora de escribirte una canción, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que espera tu piel? Madrid, hoy te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escriben, no vas. nosotros te ves preciosa, Madrid, a todos los artistas que viven aquí te escribes. Llegó siendo hora de escribirte una canción madrid, todos los artistas que viven aquí te escriben odas. Llegó siendo hora de escribirte una canción madrid, todos los artistas que viven aquí te escriben odas. Madrid hoy te ves preciosa. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sí, en este tiempo han sacado nuevos temas y han tenido también nuevas incorporaciones. Atrapa tu pez lo forman Carlos al bajo, Dani a la batería, recientemente Mario a la guitarra y Dani a la voz y guitarra. Pero, ¿a qué suena Atrapa tu pez, Dani? Pues es un estilo pop rock en español, muchas influencias, sobre todo Rosendo, Fito Fittipaldis, Platero y últimamente cositas nuevas que ya se irán viendo según salgan las canciones. Que pronto habrá nuevas canciones. Pronto estaremos deseando conocerlas y escuchar ahora en un ratito algunas de ellas. Desde 2013 comienza este grupo Atrapa tu pez, empiezan los inicios, pero durante estos años ha habido muchos cambios, ¿no? Efectivamente, yo empecé en el grupo 2013 es el miembro que falta, que es Dani, yo empecé en 2014, posteriormente en 2016 fichamos al otro Dani y ahora recientemente a Mario a la guitarra ya como complemento y yo creo que es cuando en nuestro mejor momento estamos, ahora mismo, a ver si dura. La pandemia os obligó a paralizar esa gira, pero en el futuro no sé si hay idea de retomar los conciertos. Bueno, en el futuro y en el presente. O sea, con esto como precedente, con esta actuación de hoy, pretendemos continuar con la gira de este primer disco que acabamos de, bueno, que acabamos, que no acabamos de presentar, pero que como quien dice está en rodaje. Y aún así no paramos de componer, así que esto no para. Pues que no, para, y vamos a disfrutar de Atrapa tu pez, os deseamos mucha suerte y que disfrutéis también vosotros de vuestro paso por el concurso. Muchas gracias. Preparados los chicos de Atrapa tu pez para presentar a los espectadores de la Ocho Burgos, que dure para siempre y grabado en la piel, candidata a convertirse en la mejor canción de la edición. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!